Lo que perdemos y los hombres tienen mucho. Decime, antes de cerrar, ¿qué te emociona hoy que has pasado por todo? Este programa me emocionó mucho, tus preguntas, me emocionó mucho. Me emociona hablar de mi vida, hablar del nacimiento de Fede, hablar de Santiago, de Porcel. Me emociona mi vida, me emociona haber vivido bien. No digo que me pueda morir ya, porque no se me da la gana, diría el negro Rada. No me voy a morir porque no se me da la gana. Pero si me muero ahora, he vivido una gran vida. Te quiero. Las quiero, te quiero mucho también. Marcelita, las quiero, están hermosas, gracias, gracias. Gracias, y vos también. Chau, Carmen. Chau, qué divina esta mujer. Sí, divina. A mí me emociona porque tiene tantas vivencias, tanta vida adentro, tantas cosas ha pasado. Una polenta. Es maravillosa. Chicas, llegamos al final del programa.